Últimas noticias de Estados Unidos Noticia en Desarrollo Marjorie Taylor Greene dice que los republicanos no necesitan protestar por el posible arresto de Trump. La congresista de Georgia dijo que los demócratas oscuristas están sellando su propio destino en 2024 al perseguir a Trump. Poco después de que el expresidente Donald Trump anunciara que esperaba ser arrestado, la representante estadounidense Marjorie Taylor Greene dijo que los republicanos no necesitan protestar por el posible arresto pendiente. porque los demócratas oscuristas han sellado su destino. La representante de Georgia acudió a su cuenta profesional de Twitter varias veces el sábado para compartir sus pensamientos sobre la publicación truce social de Trump, donde dijo que las filtraciones ilegales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan no han llevado a creer que será arrestado el martes. En su primer tuit el sábado por la mañana, Greene atacó al Departamento de Justicia y al fiscal del distrito de Manhattan al afirmar que el posible arresto es, todo por la política. Esto es lo que hacen en los países oscuristas para destruir a sus oponentes políticos. Greene escribió. Los republicanos en el Congreso deben citar a estos oscuristas y terminar con esto. Tenemos el poder para hacerlo, y también tenemos el poder para definir sus salarios y departamentos. Basta de esto. Un par de horas más tarde, Greene aparentemente respondió a la solicitud de Trump de que la gente proteste y recupere nuestra nación, diciendo que los republicanos no necesitan protestar contra los demócratas oscuristas y el armamento político del partido. Estos demócratas están sellando su propio destino en 2024 porque la mayoría silenciosa tiene dos. Sentimientos en este momento sobre el régimen actual, escribió Greene solo tienen miedo e ira. El legislador incendiario dijo que los dos sentimientos son la combinación más poderosa antes de una elección, y los demócratas están impulsando esa fuerza con sus propias acciones corruptas. La publicación de Trump en Truth Social explotó en las redes sociales el sábado por la mañana después de los informes sobre una posible acusación, lo que provocó la reacción de los políticos de ambos lados del pasillo y otras figuras prominentes. La publicación decía lo siguiente. Recientes revelaciones no autorizadas de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan con cargos políticos, plantean dudas sobre la capacidad de establecer responsabilidad penal sin evidencia creíble. La oficina del fiscal de distrito ha sido acusada de contribuir a un aumento de los delitos violentos y se cree que cuenta con el apoyo de George Soros. A pesar de haber sido desacreditado por múltiples fiscales, persisten las sospechas de que el expresidente y candidato republicano al cargo será arrestado sin fundamento de hecho o de derecho. Para garantizar que se respeten los principios de la justicia, es imperativo permanecer alerta y exigir responsabilidades por cualquier intento de socavar el Estado de Derecho. El CEO de Twitter, Elon Musk, estaba entre los reactores, respondiendo a un tuit relacionado con el posible arresto diciendo, si esto sucede, Trump será reelegido con una victoria aplastante. Mis Patriotas, Elon Musk de Twitter predice que Trump ganará la reelección en una victoria aplastante, si es arrestado. El director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, predijo el sábado que el expresidente Donald Trump será reelegido de manera arrolladora si es acusado, o posiblemente arrestado y potencialmente esposado, la próxima semana. Si esto sucede, Trump será reelegido con una victoria aplastante, tuiteó Musk. Musk estaba reaccionando a un segmento de Fox News que detallaba como la oficina del fiscal de distrito de Manhattan solicitó una reunión con las fuerzas del orden antes de una posible acusación de Trump la próxima semana. Según una fuente judicial, la reunión fue solicitada el jueves y no ha sido fijada. La reunión es para discutir la logística durante algún tiempo la próxima semana, lo que significaría que están anticipando una acusación la próxima semana, dijo la fuente familiarizada con la planificación. Se espera que el servicio secreto tome la iniciativa en lo que permitirá y no permitirá, por ejemplo, la decisión de esposar o no a Trump. Y tú dime qué opinas. Que viva Trump precedente 2024.